Mira Netflix, yo solo te digo una cosa, y es que esta es la primera serie tuya que veo en emisión. Así que te pido, no, 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 exijo la segunda temporada, pero para ti eres tarde, mijo. Hola, muy buenas a todos, gentecita, y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Y bienvenidos, gente, a la opinión del tercer y último acto de nada más y nada menos que de Arkane. Arkane, esta serie que, Dios mío, gente, está en el top 15 de las mejores series de toda la vida del universo y de la vida y de la muerte de IMVD o algo así por el estilo, gente. Todos la amados, si juegas LOL, si no juegas LOL, si juegas yo no sé qué, si juegas Tetris, te ha encantado. Así que vamos a hablar un poco sobre esta tercera temporada, gente. Y es esta tercera temporada, este tercer y último acto con sus últimos tres capítulos. Y más importante, gente, sobre la segunda temporada, gente, qué emoción. Y es que, bueno, gente, ya en este tercer acto nos encontramos con el punto más estrambótico. Con ese momento en el que definitivamente todo, pero todo, ya está como en ese nivel así como guas, ¿saben? Como ese momento en el que todas las situaciones explotan. Y es que en estos últimos capítulos justamente llega ese punto culmen principalmente hablando de la historia de V y Jinx. Porque definitivamente es ese momento en el que definitivamente parece que las cosas cambian completamente para dejarnos estrambóticamente. Lo primero que tengo que decir es que creía, creía definitivamente que quizás la serie iba a avanzar un poco más rápido, ¿saben? Porque, no sé, en mi mente yo tenía la idea de que a lo mejor lo que Riot quería hacer era, como no sé, como sacar nuevas series o nuevas temporadas de Arkane. Pero quizás enfocada a, no sé, llámenme loco, pero a otras regiones. Se está hablando por ahí de un proyecto de Noxus y demás. Pero definitivamente la serie no termina así y termina en un punto brutal. Porque vamos viendo el avance y como que ya todas las cartas están sobre la mesa, lo que habíamos visto en capítulos anteriores y demás. Donde ya todos los personajes están como en ese punto, ¿saben? Están a puntito, a puntito de definitivamente pasar a ese, a lo que se supone que son actualmente, digámoslo así entre muchas comillas, en la actualidad de lo que es el lore de League of Legends. Por una parte tenemos la historia de Víctor y Jace, que yo creía que quizás iba a avanzar un poco más, pero nos deja la serie en un punto bastante, bastante interesante, ¿saben? Donde definitivamente están todas las cuestiones entre Piltover y Sound como en su máxima situación, ¿saben? Como en su máximo, ¡Oh my God! ¿Qué está pasando? Entonces, frente a Jace y Víctor, tengo que decir que me llama la atención cómo se seguirá abordando esto. Pues toda la situación del hashtag, todo lo que estaban planeando, vemos que Víctor llega a un punto donde ha continuado sus investigaciones, pero por una pérdida, la pérdida de esta compañera, digámoslo así, él se ve la necesidad de parar con aquella situación, con aquella, con todo lo que tiene que ver con el núcleo hashtag, para pedirle a Jace definitivamente que ya pare. Mientras tanto, vemos a un Jace que está teniendo que enfrentarse por primera vez a salir, digámoslo de esa burbuja de Piltover, de esa burbuja de ser el chico del futuro, el chico del mañana, todo este tipo de cosas, para enfrentarse por primera vez, no solamente a las situaciones políticas, que ya veíamos en el acto anterior, sino ahora también a la situación de la toma de decisiones, y conocer un poco de lo que ese mundo subterráneo está sufriendo y está viviendo, dándose cuenta de que obviamente también son personas de carne y hueso que están sufriendo, todo, digámoslo en esta situación, tomando como principal, podríamos llamar así como cuestión, como momento, o más bien como principal objetivo, todo lo que tiene que ver con Jace y con Jinx y con Silco, toda esta situación, aparte que vamos viendo un poco más de la historia de Mel y cómo conecta, digamos, con esta facción muy del estilo de Noxus, hablando más un poco al respecto de Noxus y todo ese tipo de cosas. En este tercer acto tenemos el regreso de Singer, que toma la estructura como literalmente el personaje, el pilar angular de justamente todo lo que tiene que ver con las historias de Piltover y Sound, con todos los campeones, con todos los personajes, porque ya vamos viendo, ya vimos su importancia en el tema de Silco, en el tema de Víctor, pero ahora también lo vemos en otra faceta, o más bien llegando más, digámoslo así, avanzando a toda esta situación, ya no solamente haciendo parte de todo el tema de Víctor, sino ahora también incorporándose en la creación de Jinx, porque después de una escena brutal, gente brutalísima, donde Echo se enfrenta a Jinx recordando mucho de su infancia y demás. Vemos una Jinx que está a punto de morir y vemos uno de los cambios o de las facetas que a mí más me encantó y que me terminó amando el personaje y estoy hablando de Silco, porque vemos primero que todo un Echo que funge ahora, digamos, como ese personaje, esa persona que busca dar un poco de aire, un poco de brillo a todo lo que tiene que ver con Sound, con toda esa oscuridad, con todas esas tinieblas y vemos encontrarse con el precioso y bellísimo de Heimerdinger, que es interesante ver cómo este Jordal de tantos años, que tanto ayudó a Piltover, ahora encuentra ese apoyo, encuentra un nuevo hogar en un contexto como tal de Sound, que obviamente lo más probable es que después regrese a Piltover, pero definitivamente con una nueva perspectiva, porque si me preguntan mucho de este acto, fue justamente tomar a esos personajes de Piltover, a esos piltillos totalmente en su burbuja y bajarlos un poco a lo que también vive Sound, a todo lo que se muestra, a todo lo que se da, no solamente por Jace, por Víctor, que él también hace parte de Sound y aparte de eso, pues por qué no con Heimerdinger, alguien de tanta época, de tantos años, que va cambiando. Y entonces volvemos ahora con el tema de Silco, que a mí me pareció uno de los como transformaciones y podríamos decir así, más interesantes y más geniales, porque a pesar de ver toda la situación, todo lo que está pasando y demás, me encantó ver en este último acto cómo el personaje desde cierto punto muestra otra faceta, esta vez como un padre, como un padre amoroso, como un padre que quiere, un padre que está dispuesto literalmente a todo, por todo, por su querida Jinx, por su querida Powder, por esa criatura que entre sus muchas comillas él creó, pero que él cuidó y que él formó, a tal punto que definitivamente ya va tomando esta situación casi como que Jinx se convierte en una debilidad para Silco, que, ¿saben? Es interesante y me pareció brutal esa escena, digamoslo así, casi final de Silco, donde habla con la estatua de Vander y llega a entender un poco de lo que el mismo Vander vivió, ¿saben? Cómo es que era esa persona como tan agresiva, tan fuerte, tan poderoso, etcétera, pero que encontró en el amor, podríamos decir, en el amor a esas dos hijas adoptivas, ese casi talón de Aquiles, pero que lo volvió más humano, que buscó otro camino quizás para no afectar a sus hijas y algo que se replica en Silco, gente. Vamos avanzando, va avanzando toda la situación entre Zaun y Piltover y nos encontramos ahora con la hecatombe brutal, pero gente, brutalísima, brutalísima, en una secuencia final, Dios santo, pero antes de eso, el gran boom, la explosión, el último momento en el que vemos ahora sí la última muerte de esa niña Powder, el último fin de esa niña, el, mejor dicho, el último adiós, para realmente convertirse totalmente en Jinx. Esta escena, definitivamente, en la que, de la escena que había preparado como tal Jinx, que reúne a todas estas personas importantes, digámoslo así, en su historia, en su contexto, mostrando parte de esa locura, me pareció una escena simple y sencillamente brutal y genial. ¿Saben? Es como, me recuerda definitivamente tanto a personajes como el Joker o Harley Quinn, bueno, más que todo el Joker, donde definitivamente vamos viendo cómo la cuestión va evolucionando y es que, gente, ya no solamente por el brillo que ya causó el cambio físico de Jinx, con su piel mucho más blanca, con sus ojos ya rojos, sus ojos fucsias, sus ojos rojos, repletos de locura, sino que definitivamente tenemos lo que es, podríamos decir así, el último, el detonante completamente de que nazca completamente Jinx, convirtiéndose en ese, digámoslo así, castigo de Piltover, ese, ese, ese causante de esa vida tan difícil que tienen que vivir en Sound, de todas esas cuestiones que se han vivido, en todos esos aspectos que se vivieron, en esas equivocaciones de Piltover, en su brillante burbuja de privilegios, o por ejemplo, toda la situación horrible y todo lo que tuvo que vivir en Sound, lleva a que Jinx se convierta justamente como, como en ese karma, en ese castigo que Piltover va a tener que vivir y que definitivamente vive en ese último momento, esa pérdida de su figura paterna, de ese último padre, que ese sistema, que esa ciudad, que esa vida que le tocó vivir, hace que pierda de sus propias manos y que me parece genial porque se responde esa pregunta de si Silco estaría dispuesto a abandonar a Jinx y él confirma completamente de que no la abandonaría y ese punto en el que Jinx y Vi se dan cuenta de que ya su historia cambió a tales niveles que ya no son las mismas niñas, que siguen siendo hermanas, seguirán siendo hermanas, pero que definitivamente tienen que separarse en sus caminos y ya no hay vuelta atrás porque la Vi y la Powder que crecieron junto a Vander, etcétera, ya no existen y ya tomaron sus caminos distintos. Me encantó toda la interacción con Caitlyn y es que esa escena final, esa escena final que más que llevarnos literalmente a un final, nos lleva a un punto crítico, nos lleva como a ese nudo de la historia, a ese momento, digámoslo así, sin volver atrás, ese momento que ya no se puede porque mientras todo el consejo de Piltover está como tal votando para que Zaun sea una nación libre, sea su propia ciudad, su propia nación, vemos la historia de los demás personajes, cómo han encontrado otras facetas, tanto la ayudante de Silco que lo más probable es que ahora se vuelva como la nueva jefe de Zaun, por otro lado tenemos toda la situación de Heimerdinger con Echo y este nuevo estudiante, este nuevo campo donde este profesor tan antiguo puede entrar, todo ese tipo de cosas. Entonces vemos a Sinjet con lo que parece ser el primer prototipo de Warwick, que aún no está muy claro si ese cuerpo que vemos puede que sea Van Der o no, pero que lo más probable es que sea Van Der, parce, todo terminando con ese momento crucial y crudo que va a ser el comienzo de una segunda temporada, porque lo más probable es que Mel termine su vida, de que también la mamá de Caitlyn perezca ahí en ese ataque al consejo de Piltover y todo a causa de quién? De esa misma creación de la ciudad, de esa misma creación de esa política, de esa misma creación de nada más y nada menos que la criminal de Piltover, la bala perdida. Jinx, todo justamente a qué? a causa de esa locura, de esa mala vida que tuvo que vivir Jinx y que definitivamente brutal. Gente, en serio, esta escena final, esa escena final con esa música tan increíble, tan genial, definitivamente coloca justamente a Jinx como ese guasón que es la causa, es ese virus, es ese karma que vive en esas ciudades, que vive en esas situaciones y que justamente se vuelve en ese castigo por las equivocaciones. Definitivamente lo que decía en un comienzo, o sea, esa escena final fue brutal, fue increíble, fue completamente al pinche nacimiento de Jinx y yo estaba como, oh por dios. Vuelvo a retomar lo que he dicho en videos anteriores y es que es una serie bastante genial, que nos muestra distintas aristas de los personajes, que no se queda en mostrar una sola cuestión y tampoco se queda como en las mismas típicas historias. Tiene unos giros argumentales que a mí me parecen súper interesantes y súper geniales y lo más importante, que la serie está tan perfectamente pensada que obviamente que va a tener una segunda temporada. Tengo que decir que pues tuve que empezar a investigar sobre lore y sobre muchas cosas así, porque la curiosidad me mató de saber qué se vive ahorita en la actualidad y lo más probable es que en una segunda temporada, en una continuación, tengamos muchos más aspectos, quizás muchos más personajes de lo mismo que se nos mostró en esta primera. Mejor dicho, gente, es que en este final ya tuvimos, digámoslo así, un primer indicio a muchos aspectos de Singed, como por ejemplo su hija Oriana, como por ejemplo el mismo Warwick y que a la par también falta que se siga explorando muchos más aspectos. Podríamos quizás en un futuro tener a Six, cuando a lo mejor Heimerdinger vuelva a ser profesor de la Universidad de Piltover, tantas cosas tan geniales que pueden haber gente y que definitivamente van a ver. Y es que se anunció pocas horas después del final del tercer acto, se anunció completamente por parte de Riot Games que la segunda temporada de Arkane está en producción, gente, está en producción. ¡Ah! Y no solo eso, sino que al final de ese pequeño adelanto se nos deja nada más y nada menos que con el sonido instintivo de Warwick. Gente, ¿será Bander? ¿No será Bander? ¿Qué irá a suceder? ¿Cómo irá a continuar la historia? Pero que definitivamente confió plenamente. Y no sé, gente, llámenme pendejo, pero yo necesito que Jix y B vuelvan a ser buenas hermanas que se quieran, parte. Es que ellas se quieren, pero tuvieron que separar sus caminos. Y definitivamente lo más genial es que en una segunda temporada, obviamente que ellas seguirán siendo las protagonistas, tendremos muchas más cosas que explorar. ¿Cómo es que B se va a volver una vigilante? ¿Cómo es que Caitlyn va a poder llevar la ciudad de Piltover siendo su sheriff? ¿En qué punto se dará esa independencia por parte de Zaun? Digámoslo así, separándose de Piltover. ¿Cómo irá a ser? Gente, Oriana, yo me muero por ver a Oriana, parce. ¡Qué cosa tan genial! Warwick, ¿qué irá a suceder? ¿Cómo irá a ser la situación de Warwick? A lo mejor será, llámeme loco, pero que en un futuro tengamos que ver a Jace, a Víctor ya con sus rivalidades, junto a Caitlyn, B y a lo mejor con Jinx. ¿Cómo sería esa situación de Jace a lo mejor y Caitlyn con esa interacción con Jinx, sabiendo que que ella fue la que los mandó para el otro lado, a su mamá y a su novia, lo que sea? ¿Qué más tendrá que ver la mamá de Mel en todo eso? Y se imaginan literalmente un momento en el que por Dios, Jace, Víctor, Caitlyn, B y Jinx a lo mejor tengan que enfrentar a una criatura tan poderosa, tan tremenda como, no sé, a lo mejor Warwick o que tengamos que ver a Caitlyn, como junto a Ví, contra, contra gente, contra nada más, y no menos que te, que se me olvida el nombre, el sujeto, contra Urgo, gente, definitivamente Arcane 2 va a estar brutal. Una razón más para seguir en este camino que se llama vida, porque tengo que ver ese arcane, y ay Dios mío, o sea, yo necesito que tengan Jinx, un final como el de, el de Legends of Runeterra, que se quieren y que son hermanos y que todo eso, madre, que hermosa. O sea, se imaginan poder ver a Six, ver esa parte creo que de un cómic que hay entre Jinx y Six. No, gente, definitivamente, ¿qué puedo decir en términos generales? Arcane me parece una serie simple y sencillamente brutal, que definitivamente se atreve a cambiar el lore de muchos de sus juegos, tomando personajes increíbles, tomando historias maravillosas, tomando más que una sola historia basada en un juego, tomando toda su mitología, todo el lore, toda la historia que han decidido crear en este increíble juego, pasándolo a una pantalla donde definitivamente no se quedan en la idea de héroes y antagonistas, sino que nos muestra cómo en estas, digámoslo así, clases sociales, en estas jerarquías, desde la parte más alta hasta la parte más baja, tienen culpa, son personajes de distintos aspectos, que lo más importante es que se sienten humanos, desde el personaje más secundario hasta el más protagonista, se sienten con una carne tan grande, se sienten con una humanidad tan tremenda, que se equivocan, que toman caminos equívocos, que toman decisiones equívocas, pero que sienten, que aman, pero que al final en sus equivocaciones y en toda esta situación se lleva a la creación de este personaje, de este virus, de esta causa y efecto que definitivamente llevará a que muchas de estas personas, de estos personajes, mejor dicho, queden en shock, que lleva a que hermanas se separen, que lleva a que hayan ruptura de lazos, que hayan cuestiones más allá, y es que gente, con una banda sonora increíble, con una animación que a mí me parece genial, con unos actos, capítulos, que cada uno se vuelve incluso más épico que el anterior, pero que están al mismo nivel, porque cada capítulo es sumamente épico, gente, y pues que cumple la fantasía, gente, que vi que el Plane son pareja, que te las amo, pichas, son geniales, por todo eso, es que esperando completamente Arkane 2, tengo que darle Arkane, esta primera temporada, un 10, gente, me encantó, la amé, hace tiempos que yo no sentí esta emoción tan grande por una serie, esa necesidad de ya ver los capítulos, saber cuándo salen, tener que verlos, necesitar con toda la pasión y el desenfreno, verlos, querer saber más, y anhelar esa segunda temporada genial, es que, en serio, gente, cada acto, cada momento, cada capítulo, tiene unas escenas tan legendarias, tan épicas, y que puedo decirlo, soy un súper fanboy de Jinx, porque Jinx es genial, pero, gente, esta fue mi opinión, déjenme en los comentarios, ustedes, qué les parecieron los tres actos de Arkane, si les gustó, no les gustó, qué más personas les gustaría ver, a lo mejor en una continuación, qué sucesos les gustaría ver, todo eso, déjenmelo en los comentarios, espero que les haya gustado, recuerden darle like, si sé qué les gusta, yo leo a sus favoritos, no sé para qué, comenten ahora que me comenten, quiero que me dejen su opinión sobre Arkane, esta serie que al menos a mí me robó el corazón, la vida, el alma, ay, me devolveron las ganas de vivir, gente, me habéis dicho que genial, compartan este video en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y seganme a mí abajo, las mías que estarán en la descripción, y lo más importante, ya tú lo sabes, y es que, justo por aquí, estarán apareciendo dos ensuelones botones para que le piques y te suscribas, y tú no es hasta familia de sincraftianos, ay, que nos encanta Arkane, League of Legends, y que, quizás, lo único que queremos es que P y Jinx queden en una buena relación de hermanos, amigos, por favor, si eso no pasa, mi corazón se muere, pase, y nos veremos en un próximo video, así que, adiosito.